400.000 reportes sobre la guerra de Irak, sobre la guerra en Afganistán, 800 desde la prisión de Guantánamo y más de cables diplomáticos redactados en varias partes del mundo. Fue considerada la mayor filtración de la historia hasta ese entonces y provocó que Estados Unidos pidiera la extradición de Laker, quien fue arrestado en la madrugada de este jueves en Londres. Sin embargo, por decisión del gobierno de Lenín Moreno, perdió la calidad de asilado y la nacionalidad que el país sudamericano le habían brindado bajo el mandato de Rafael Correa. Primero se publicaron los diarios de Afganistán, después los registros de guerra de Irak y en noviembre de ese año el denominado Cablegate, con más de comunicaciones hacia Washington desde embajadas estadounidenses en más de 90 países, entre ellos varios latinoamericanos. Todo comenzó gracias a la colaboración del entonces soldado y analista de inteligencia estadounidense Bradley Manning, quien ayudó a que Wikileaks accediera y divulgara más de medio millón de documentos reservados de Manning, quien después se declaró mujer transgénero y ahora se llama Chelsea, también filtró un video en el que se ve a dos helicópteros de Estados Unidos disparar contra civiles en Irak. La soldado fue detenida ese mismo 2010, declarada culpable de varios delitos y liberada en 2017 gracias a un indulto del entonces presidente Barack Obama. Para la experta en política exterior y profesora de la Universidad de Nueva York, Hannah Gourman, las filtraciones hechas hace nueve años constituyeron el inicio de una nueva era. Gourman considera que la primera filtración masiva de la era de Internet tuvo un impacto positivo y que no existió ningún antecedente similar hasta ese entonces. La gente pudo conocer qué es lo que Estados Unidos estaba haciendo en Irak y en Afganistán. Pese a que ellos dijeron que eso representaba un gran riesgo para la seguridad nacional estadounidense, nunca hubo evidencia de eso, indica. Gourman considera que la filtración protagonizada por Julian Assange no fue peligrosa y que en el mayor de los casos solo llegó a avergonzar y exponer a El video de los helicópteros disparando a civiles iraquíes, entre los que se encontraban dos colaboradores de la agencia de noticias Reuters, fue una de las filtraciones que generó mayor repercusión. La filmación fue bautizada como asesinato colateral y potenció las numerosas críticas que desde 2003 recibía Estados Unidos por su campaña en Irak. Las comunicaciones desde diferentes embajadas estadounidenses con el Departamento de Estado también generaron múltiples reacciones alrededor del mundo. En los documentos del Cablegate se podían leer los informes que embajadores y agentes diplomáticos enviaban a Washington sobre aspectos de la política interna de los países donde se encontraban cumpliendo funciones diplomáticas. Quedaron en evidencia muchos nombres de informantes y colaboradores locales que tenía. En diferentes partes del mundo, incluyendo Latinoamérica. Los cables reportaban sobre aspectos como la relación entre el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, la cooperación de Irán con Venezuela o las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares colombianos. También se llegó a reportar que el presidente boliviano Evo Morales tenía un grave tumor cerca de la nariz, algo que jamás pudo ser verificado y que fue negado por el gobierno de ese país. Y se mencionaba la presencia en Caracas de espías cubanos que reportaban sus averiguaciones sobre la oposición directamente a Hugo Chávez y la relación entre el ejército de Perú con narcotraficantes en medio de la selva. Para la profesora Hannah Gurman, la primera filtración masiva de la historia permitió posteriores divulgaciones de documentos clasificados y reservados como los que se conocieron en los últimos años, involucrando al Pentágono y a la CIA. También se produjeron revelaciones similares fuera de Wikileaks, como la de los papeles de Panamá, en la que decenas de medios colaboraron para hacer públicos documentos confidenciales sobre paraísos fiscales. Wikileaks siguió filtrando documentos que comprometieron a otras instituciones estadounidenses e incluso reveló en 2016 una serie de correos electrónicos de la entonces candidata a la presidencia Hillary Clinton. Aquel episodio hizo que se acusara a la Kerry a su organización de tener vínculos con el gobierno ruso para influir en las presidenciales, que acabó ganando Donald Trump, quien durante la campaña pidió en numerosas ocasiones a Wikileaks que hiciera nuevas filtraciones de su rival. En 2017 Assange provocó una pequeña crisis diplomática entre Ecuador y España al pronunciarse a favor del movimiento independentista catalán y a la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña. En aquella oportunidad, el gobierno de Lenín Moreno le advirtió al activista que la protección que le brindaba su país no era incondicional y podía revocarse, advertencia que finalmente se cumplió en la madrugada del 11 de abril. Este jueves varios políticos estadounidenses aplaudieron el arresto de Assange y pidieron su inmediata extradición porque consideran que el fundador de Wikileaks si puso en riesgo la seguridad nacional. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Werner, demócrata, considera que el hacker es un cómplice comprometido con los esfuerzos para socavar la seguridad de. Mientras tanto, el miembro de la Cámara de Representantes Elliot Engel, demócrata, opina que Assange puso en peligro una y otra vez a Estados Unidos y sus aliados al publicar documentos clasificados del gobierno y materiales confidenciales.